Es decir, los comuneros y comunidades son necesariamente buenos, las comunidades necesariamente están avanzando, necesariamente tienen bien claro el autogobierno, la autogestión, y eso es algo también que uno ha aprendido con el tiempo. ¿Sabes? Cuando uno llega, evidentemente, tiene un primer impacto que lo va a maravillar ahí, y está bien que siga haciendo ahí, porque efectivamente en el terreno comunal hay un acumulado gigantesco. Pero yo me acuerdo, en un taller de formación que hicimos en una comuna, que era la Comuna Negro primero, un compañero decía los errores y los vicios que tiene la dirigencia, la burocracia, ¿no son también los errores y vicios que tenemos en los comuneros y las comuneras? ¿Y que tenemos espacios de vocería en las comunas? O sea, y digo esto para complejizar, porque ahora vamos a entrarle bien al asunto, hay todo un nudo de la dimensión sobre la experiencia de conformación de comunas que tiene que ver con la complejidad de poner efectivamente en pie estructuras de autogobierno, o sea, de que ser capaz de gobernar tu propia comunidad, que puede ser en territorio de hasta 50.000 personas, la comunidad actual de este siglo XXI, urbana o rural, hacerlo de manera participativa, o sea, no tiene que ser un gobierno cerrado reproduciendo la otra lógica, que a su vez ponga en pie el mecanismo de autogestión. O sea, en pie en complejo. A esa complejidad le agregaría que en general, por el punto de partida del cual partió la revolución, se ha generado una necesidad muy fuerte del Estado. O sea, en Venezuela cuando empieza el proceso de organización había experiencias, cuadros, pero generalmente locales y sectoriales. No había grandes movimientos, digo, para pensar por ejemplo el caso de Bolivia, no tenías eso. Entonces Chávez se empecinó desde el punto cero en llamar a esa organización popular, que la gente se organizara desde lo más inmediato, no sé, tu título de tierra, el agua, la salud, la educación, todo, hasta llegar a la condensación política que implica la visión comunal de construcción del socialismo. O sea, todo eso hay que unirlo, digamos, en una gran experiencia de construcción y empoderamiento popular. Pero el punto de inicio, no había experiencias con clave de autonomía, con clave de autogestión, o sea, había, pero ahí está bueno situarlo ahí. Entonces, mucho del chavismo que se organizó tuvo su primera experiencia con Chávez. O sea, el chavismo hay tú, un chavismo que nace de ahí. Vos vas a ir a muchos consejos comunales, comunas, y le vas a preguntar a la gente, primero vas con la lógica argentina, bueno, ¿quién está acá? ¿Qué movimientos? ¿Qué partido? No, nadie. Y le voy a preguntar a la gente de ustedes, ¿cómo se organizaron? Bueno, pues lo escuchamos a Chávez, y Chávez decía que había que hacer un consejo comunal, entonces limos la ley y dijimos, ah, la vaina es así, hicimos un consejo comunal. Después decía que había que hacer una comuna, hicimos una comuna. Y claro, ¿a quién iban a buscar para que los asesorara o ayudara? Al ministerio, por ejemplo, de las comunas, a la intendencia, a la gobernación, o sea, se creó mucho más vínculo comuna-estado-poder constituido que comuna-comuna. Eso es una parte de las comunas. Hubo otra que sí fue impulsada por movimientos populares, lo que le dio, digamos, otro acumulado como punto de inicio, y además permite hacer síntesis de las cosas acertadas y los errores, pero en términos generales hay una expectativa hacia la institución, hacia que el Estado te apoye. Vos, por ejemplo, es muy general que te juntás para empezar a organizarte y haces un proyecto que implica un financiamiento. Esa es la lógica casi siempre de la organización. Y cuando ese financiamiento no se da, muchas veces cae la cosa. Ante esa necesidad expectativa, diría yo, estatal, se ha generado que desde, por ejemplo, el ministerio encargado de eso, y en general la institucionalidad, porque Chávez decía, no tiene que ser solo el ministerio de las comunas, sino en general, toda la institucionalidad, el gobierno que apose eso, una respuesta poco clara respecto al tema comunal, digamos. Algunos que lo ven como una amenaza porque les va a quitar poder, porque les va a quitar competencia. Otros que lo ven como una cosa demasiado larga y complicada, que la verdad no funciona y es cuasi idealista. Otros lo ven como algo que, bueno, y acá, ¿qué puedo sacar yo? Y no mucho, entonces no me sirve. Digamos, más la lógica institucional burocrática, digo, de burocracia institucional que traba, que bloquea, que impide, que cambia de gestión en cada seis meses, un año, se empieza de cero, hiciste todo un avance para avanzar en un, por ejemplo, plano de co-gobierno, que es un gobierno del movimiento comunero con el gobierno, por ejemplo, de Maduro, y eso se cae porque cambió de ministro. Entonces, es una conjunción de elementos que hace que vos tengas hoy un acumulado real en muchos territorios. Para mí, con más arraigo rural, por la posibilidad económica que te implica la comuna campesina, rápidamente todos tenemos necesidades comunes, que es insumo, semilla, carretera, camiones, centro de acopio y puntos para comercializar, eso es, todos tenemos una necesidad. Menos lógica de dinero estatal, Caracas, por ejemplo, está muy permeado por eso. Y te da entonces que vos vas a recorrer el país y vas a ver muchas comunas. Niveles dispares de organización, expectativas, una institucionalidad que no termina de tener claro qué va a hacer con eso. Incluso que en este momento de asedio económico lo ponen en un segundo plano como apuesta. Ahí uno podrá estar de acuerdo, ¿no? Y después hay una lógica medio realista que habría que ver de, bueno, ¿cuánto tardás efectivamente para ir reemplazando la capacidad del Estado en una instancia local de intendencia por una capacidad comunal real que se haga cargo de las diferentes inversiones en la vida? ¿Cuánto tarda eso? Y ahí te das cuenta que es un proceso prolongado que va a convivir muchísimo tiempo en caso de que avanzara siempre bien con formas de Estado necesarias e imprescindibles y que a su vez ese Estado, que Chávez decía, el Estado tiene que generar los mecanismos para su propia pérdida de poder, se va a resistir necesariamente. O sea, nadie entrega poder. Nadie entrega ejercicio de poder. Y menos en la dimensión más básica, que es el dinero. Hay muy pocas experiencias donde hay un vínculo virtuoso entre el ascenso comunal y el intendente. Donde se da es explosivo. Porque el intendente entiende que su rol es ir corriéndose de a poco para que eso ocupe el lugar y ir transferiendo competencias, recursos. Pero muchas veces el intendente dice, no, esto a mí no me conviene para nada. Veo cómo le meto un palo en la rueda. Si a todo eso lo situás, que los gringos te están proponiendo, te están amenazando con invadirte, tenés paramilitares en esos territorios. Porque claro, ¿qué hizo la derecha? Si la derecha dice, bueno, yo no tengo capacidad real, si hablo de algunos territorios, de disputar al chavismo ahí, le meto grupos armados para que le dispute el control del territorio. Entonces es una pelea con muchísimos frentes a la vez. Donde a su vez, te agrego una más, el tema económico hizo que el gobierno creara los comités locales de abastecimiento de producción. Que son una forma de resolución colectiva del abastecimiento de comida. O sea, en tu zona, en tu barrio, haces un comité que tiene un nivel organizativo, hace un censo a la comunidad, cuántas familias, cuántas necesidades. Según eso le pide al gobierno, a quien está encargado de eso, de que le dé determinada cantidad de comida y la reparte a un precio subsidiado para toda esa comunidad. Ahí se ha generado un debate. A una gente dice, bueno, pero el CLAP, que es el comité desplaza a la comuna, porque el CLAP es algo mucho más dirigido por el partido, y el partido con la comuna no se la lleva bien. Ahí también tenés que ponerte flexible y ver, bueno, donde hay comunas sólidas, consolidadas, el CLAP no es un problema. Dice, bueno, usted, el CLAP ahora es parte del comité de alimentación de la comuna, y todo esto es encauzado en la lógica comunal. Después tenés la realidad de que hay voceros y voceras que ante la necesidad económica concreta en la que estamos, la verdad les cuesta muchísimo sostener una estructura de autogobierno si no lograron desarrollar un músculo económico. Y el músculo económico, para ser sincero, ha costado desarrollarlo en todos los espacios, en lo estatal, en lo comunal social, en lo cooperativo, y en el empresarial. Esto de que los empresarios venezolanos eran maravillosos y el chavismo les impedió producir y ahora necesitamos... No, eso es chamuyo. Si vos ves los números de la burguesía venezolana, te das cuenta que ha dejado de invertir en la producción de los años 70, que su negocio ha sido agarrar un pedazo de la renta para jugarla para afuera. Vivir del Estado. Vivir del Estado, de esa renta. O sea, el país que más tiene dinero afuera, el país, es Venezuela. O sea, ¿por qué se puso un control de cambio? Por la fuga de dinero, ¿no? Porque era un capricho de, uy, vamos a contar los dólares. Es porque se lo llevaron para afuera. Entonces el tema productivo es bien complejo para todos. Y el tema productivo, comunal, solidario, autogestionado, en medio de un asedio económico, o sea, donde tenés una hiperinflación inducida, un ataque a la moneda, un desabastecimiento, hacer en ese cuadro una economía con lógica de producción dirigida por los trabajadores, que a su vez es parte de la comuna, que genera un excedente para la inversión comunal, es dificilísimo. Porque en un ecosistema tan caníbal como es el actual, económico, que no es socialista, es capitalista en su peor versión, hacer una economía ahí es bien jodido. Entonces, hasta que no se logra estabilizar la economía por arriba, va a ser hasta difícil hacer una economía de ese tipo. Porque sobrevivir ahí es bien complejo. No sé si contesté, pero haré unas cosas. Gracias.